Ok muchachos, vamos a trabajar esta vez con vinil puff, el que tiene textura, con el calor se levanta. Hay algo que quiero aclararles con este vinil, que este vinil tiene que ser el último en ser aplicado. Solamente tiene que recibir calor una sola vez. Si ustedes van y colocan un color puff y le colocan calor y luego para colocar otro vinil de otra clase, otro puff, el primero que aplicaron se va a dañar, pierde el efecto, queda plano, queda pantoso. Entonces tienen que aplicar el vinil puff de una sola vez y de último. Pero entonces cómo hacerlo cuando son varios colores. No sé, ya les voy a explicar. Cuando uno hace trabajo en vinil, siempre va a quedar este sobrante. Todo el mundo pregunta qué hacemos con ese sobrante, lo botamos y todo. Aquí donde vivo, no lo coloca en la en el tacho de reciclado y se lo llevan y con eso hacen pues un montón de cosas recicladas. No está mal. Ok, entonces, pero yo a veces no los boto todos. Estas me quedan de una otra prueba que yo haya hecho y esto yo lo uso como transportador. Bien, entonces yo monto los diferentes vinil puff para poderlos transportar todos y hacer una sola planchada al final. Ya van a ver. Ok, entonces aquí están las partes que conforman el diseño de esta camiseta. Vamos a hacer algo con motivo de Halloween. Bien, y aquí tengo el transportador donde voy a ensamblar todo. Este que está acá es de lo que iluminan cuando la cosa se pone oscura. Entonces ya les, ya les, ya esta lo voy a poner primero, lo centro y luego ponemos lo otro. Pero lo que va a ir ensamblado de una vez va a ser esto. Ok, yo lo que hice fue hacer una impresión de parte del diseño para que me hiciera, que me sirviera como guía con el centro. Y lo que hice fue colocar pues todas las piezas que corresponden y así trasladarlas todas de una vez en una sola planchada para no someter este material a dos planchadas y se me vaya a dañar algún color. Sino que todos los colores van a una sola usando el desperdicio que queda en el de otros trabajos que hemos hecho. Este si va aparte porque este es otro tipo de vinil, este es el que brilla en la oscuridad. Entonces, vamos. 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 Gracias. 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 ¿Está? Todo este puff. Puff. Aquí saben, lo ven que tiene el efecto que se levanta. ¿Ok? Y este que está aquí, que es el de la Luna, es que se ilumina en la oscuridad. Para Halloween. Entonces, así es como la vemos. y aquí con el efecto vamos a aplicar un poquito ahí está excelente buenísimo y así queda como se ve en la noche y y y y y y y y y